Mi casa no tiene cocina, ni comedor. Comemos con mi abuelita. A pesar de que mi hermana es chef, seguimos sin tener cocina. Y cuando voy a las casas de más personas, la cocina me parece que es algo muy bonito. Soy Alex Viedma, tezcocano, y estoy trabajando para que las juventudes tengamos más espacios de participación en la política. Yo nací en la comunidad de Texcoco que se llama La Purificación. Desde que tengo memoria siempre he venido aquí a donde estamos, que es uno de los restaurantes más conocidos en Texcoco, que es el Pica Uno. Mi abuelita aquí desde hace muchos años tiene un negocio, un puesto de quesadillas. Cuando yo era pequeño, venía los, sobre todo los domingos, que es cuando hay más gente, y yo le ayudaba a traer cosas. Venden quesadillas, entonces tienen los recipientes con los guisados, chicharrón, hongos, pollo. Cuando se les acababa, pues yo iba a mi casa, porque es aquí muy cerquita, y traía lo que hacía falta. Aquí hay buenos recuerdos, incluso hay unos árboles en donde antes nos subíamos y jugábamos, que ya hasta los cortaron. Los domingos, en las tardes o a veces los sábados, con todos los trabajadores del negocio nos juntábamos y sacábamos un balón y jugábamos hasta que nos cansáramos. En las historias de mi mamá me cuenta que hace algunos años subí al cerro que tenemos aquí y pasaba el agua y ellos lavaban ropa por ahí. Y mi mamá es enfermera, mi papá se jubiló como jefe de farmacia, los dos del IMSS. Mi mamá, además de ser enfermera, es una persona que genuinamente tiene este espíritu como de cuidar a las personas. Si no fuera por mí, pues mis papás seguirían sin interesarles la política, más allá de ir a votar. Incluso cuando llegaba a ir a marchas, mis papás se preocupaban mucho y me decían, oye hijo, no vayas. Yo estudié ciencia política, pero yo empecé, no muy joven, empecé a los como 19 años en esto, cuando la campaña de la maestra Delfina Gómez en 2012, la primera vez que ella fue candidata aquí en Texcoco. Yo en ese entonces seguía estudiando, me incorporé al grupo y posteriormente regresé a estudiar. Posteriormente de que terminé mi licenciatura, en 2014 a Morena le dieron el registro como partido político nacional. Entonces, en 2014 yo pedí la oportunidad de, pues aquí estoy, ya acabé la universidad, no tengo trabajo, tengo todo el tiempo del mundo. Y en el INE, en la representación, necesitaban pues alguien de tiempo completo, con cierta experiencia, con ciertas cualidades, y se me dio la oportunidad a mí. Mi intención al inicio no fue como tal, ni pertenecer a un grupo, ni buscar trabajo, ni ponerme como tal. En ese momento la camiseta fue, quiero hacer algo por mi municipio, no quiero que gane el PRI, y además, quiero aprender. No soy muy habilidoso en la cocina, pero quizá, y a lo mejor por lo mismo de lo que he hecho, unas cuantas cosas de las quesadillas de mi abuelita, creo que me podrían quedar muy bien. Harry Potter Por muchos años era el pescado empanizado, ahora como muchas pechugas y milanesas empanizadas, pero creo que en general me gustan como las cosas empanizadas. Me gusta jugar fútbol. También el taekwondo. Y el último es la fotografía. Le voy, ya me da un poco de pena decir que le voy a ir Cruz Azul. ¡No falló! Cruz Azul se va a la segunda división. Para mí, gritar ese día en el Congreso es un honor, estar con el Obrador era más allá de la persona y del presidente. Es como un símbolo de... O sea, son palabras, es una consigna de unidad que nos representas.